Hola, os presento mi nueva adquisición. Os voy a enseñar la distribución de esta vivienda. Es una vivienda que está en la zona de Almendrales, en el barrio Dulcera. Por aquí tenemos un fantástico baño, por aquí tenemos la cocina que da a un tentadero donde luego podremos cambiar todas las cosas, la caldera y todo lo que tenemos aquí. La vivienda es bastante amplia, la vamos a ver. Hasta ahora.